Géminis, ¿cómo estás? Vamos a hacer la lectura del fin de semana y bueno, vamos a preguntar cómo te va a ir, vamos a elegir una cartita al azar vamos a ver cómo te va a estar yendo o qué consejo puede dar el tarot de los cristales de agua que ya lo he utilizado en las sesiones anteriores y que bueno, ya sabes que es un poco más se podría decir más espiritual como que tiene un toque el tarot más místico más místico, no tan terrenal así que vamos a ver qué dicen las cartas vamos a comenzar con la respiración habitual con las respiraciones para relajarnos un poquito yo quiero que me acompañes, que cierres los ojos y vamos a comenzar inhalando lenta profundamente por la nariz exhalando por la boca inhalamos exhalamos inhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz una última vez inhalamos luz exhalamos luz perfecto vamos a comenzar con esta lectura simple deslizamos todos os uniramos yrayamos deslizamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice la carta Estrechamente unidos por múltiples hilos Formamos una red de pensamientos y actos Actúa para ti en bien de todos los seres vivientes Mira, esta carta de la salud Nos quiere decir que este fin de semana Va a ser muy importante Que tú empieces a cuidar el tema de tu físico El tema de tu salud Y que empieces a entender Que realmente La coexistencia tiene un sentido muy profundo Y muy unido con lo que es la vida Recuerda que todos estamos Todos somos parte de todos Incluso de las personas que a veces no queremos No quisiéramos tener ningún contacto Pues simplemente existe Existe ese contacto de una u otra manera Existe esta unión Incluso lo podemos ver porque Compartimos el mismo aire Incluso te digo con las personas que tú puedas decir Es que yo repudio a esta persona O es que yo odio a esta persona Pero en realidad existe un nivel de unión Quieras o no Incluso con las personas que menos quisieras Por otro lado La coexistencia pues nos habla muchísimo De que realmente Tienes que tú empezar a A tener esto en mente Tener esto en mente Y que todo lo que hagas O le hagas a una persona Bueno o malo Va a tener su repercusión Ya sea Pues para bien o para mal De alguna forma va a regresar a ti Lo que hagas Todo lo que hagas Incluso a veces lo que parezca más insignificante Eso hay que tenerlo en cuenta Este tarot nos habla mucho Sobre todo del poder de las palabras Del poder de las palabras Porque las palabras son tan Tan fuertes Y que realmente tienen A veces creemos que las palabras No tienen tanta importancia En realidad este tarot va mucho de eso Del poder de las palabras Dichas, oídas Escritas Entonces incluso eso puede regresar a ti Por ejemplo cuando tú Puedes burlarte de alguien O decirle alguna palabra O algunas cosas negativas Y eso de alguna forma va a regresar a ti Representado con hechos O también no necesariamente con palabras Puede que tú lo que hayas dicho Puede ser una burla Puede ser Alguna crítica muy negativa O alguna ofensa Hacia alguien Y depende del nivel Y depende del nivel De intensidad O de negatividad Regresa a ti Pero te digo Regresa a veces En forma de hechos Entonces mucho cuidado Con esto De este tema Porque incluso puede afectar tu salud No Si tú Este Has sido una persona ofensiva Con alguien Y De una forma muy Negativa De una forma muy Directa Puede regresar esto a ti Y Pues provocarte algún tipo De daño físico De daño En En la salud Así que mucho cuidado Con esto Este fin de semana Las cartas Recomiendan Que tengas cuidado Con lo que tú dices A veces Con lo que tú pronuncias Que puede ser Muy dañino Que puede ser Malo Si Cuidado con las ofensas Cuidado con las burlas Las críticas Todo lo que implique Con estas cosas Y hay que tener En cuenta Incluso con los actos ¿No? También También Te digo Ten siempre en mente Métetelo en la cabeza Bien Que todos estamos unidos Buenos y malos Te digo Compartimos el mismo aire Compartimos el mismo planeta Compartimos tantas cosas Que es imposible Separarnos Totalmente Los unos de los otros Y hay que empezar Pues a buscar Un bien común Para todos ¿No? Un bien común Porque lo malo Te digo Tarde o temprano Se regresa Tarde o temprano Vuelve Y a veces vuelve De formas Exponenciales ¿Sí? Entonces hay que tratar De buscar el bien común Siempre De buscar Este De buscar lo mejor Y hacer Lo mejor Hacer lo mejor Para los demás Y para uno mismo Sí Entonces ojalá Ojalá puedas Comprender bien El concepto Que nos da Esta hermosa carta Que es realmente Una de las más bellas También Porque nos habla De Pues de la unión Que tenemos ¿No? De lo que compartimos Como personas Como seres humanos Como Seres en transformación Y en crecimiento Así que es una De las más hermosas Cartas Y empieza Te digo A tener cuidado Con esos aspectos Y también A cuidar muchísimo Tu cuerpo También A cuidar muchísimo Tu cuerpo Porque este tema De la salud Es algo que a veces Dejamos para el último Y que no debería Ser así ¿No? Debería estar ubicada La salud Como una de las prioridades Pues más importantes En nuestra vida ¿Sí? Entonces es lo que nos muestra Esta Esta carta De la coexistencia Pues ha sido todo Ha sido un gran placer Tenerte aquí Y te espero En la próxima sesión De Tarot Un fuerte abrazo Que Dios te bendiga Excelente fin de semana Pásatela bien Disfruta Siempre Siempre Sé muy consciente De lo que estás haciendo Y Y bueno Ve por la vida Así con un nivel De conciencia Alto Para no dañar A nadie